Con el 10% del monto adjudicado al carrusel monumental, el Ayuntamiento de Guadalajara sancionará a la empresa proveedora Architectment S.A. de C.V. por el atraso en la instalación en dos ocasiones. El Gobierno Municipal de Guadalajara informó que la penalización será por 2 millones 598 mil pesos, debido a que el carrusel cuyo costo fue de 26 millones de pesos, debió instalarse el 1 de diciembre del 2022 para las fiestas decembrinas, después se postergó para el 31 de enero de 2023, incumpliendo con ambas fechas. A través de un comunicado se indica que la Administración Municipal emitió el oficio .adq-dir-0225-2023, en el que se informa el proveedor Architectment S.A. de C.V. que, debido al incumplimiento detectado respecto a las cláusulas segunda y octava del contrato CO-131-CV-2022, así como las prórrogas otorgadas donde se estableció como vencimiento fatal de entrega del bien adquirido el 31 de diciembre de 2022, se hará efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. Lo anterior en atención a lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara. La instalación del carrusel monumental fue el pasado 13 de enero a unas horas de los festejos por el 481 aniversario de Guadalajara y como parte del Festival G de Luz. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.